Tengo cinco ideas rápidas a ver si lo conozco. La primera, la política democrática lamentablemente creo que está mostrando cada día más sus limitaciones. Y quiero hablaros de qué tipo de limitaciones. En mi juicio son cinco los déficits, las limitaciones que están impidiendo a la política democrática ejercer su papel de liderazgo. La primera, la directiva, la limitación directiva, la capacidad de dirigir. De sobreponerse como el poder sobre los poderes. Lo estamos viendo estos días. Parte de esta crisis tiene que ver con la incapacidad de la política en su atributo directivo. Dice un periodista que se llama Luis Ghosian, un periodista que está dando, un viejo periodista y un sabio periodista. Dice, el poder se ha liberado a la política, el poder en Perlillas. Y la política ha liberado parte de su poder. Estamos un poco en esta situación. La política que debería dirigir lo público y lo social y lo colectivo, dirigirlo gracias a la legislabilidad democrática, tiene menos poder cuando más necesarios que nunca tengan poder. Segunda limitación. La limitación regulatoria. La legislabilidad, la mediadora, de arbitrio, legislativo en definitiva. Un mundo complejo, nuevas situaciones, nuevas realidades. Y cuando legislamos, legislamos casi tarde y mal. Y legislamos, oímos, es que no comprendemos lo que ha sucedido con la ley sin que tiene que ver con las cosas. Nuestros legisladores han legislado sobre un mundo que no comprenden. Tenían la legitimidad para hacerlo. Pero legislaron mal porque no comprenden el mundo en donde está. No comprenden todo el mundo. O el nuevo mundo. O la parte emergente del mundo. Por lo tanto, límite también en la capacidad regulatoria y de arbitrio. Límite también en la capacidad paliativa y asistencial. Estamos discutiendo estos días en los límites, los déficits, las incapacidades de nuestro sistema de estado de libertad. Tenemos que repensarlo. Tenemos que repensarlo porque vivimos mucho más tiempo. Porque cada vez somos más exigentes en nuestras peticiones y prestaciones. Porque seguramente no podemos mantener este nivel sin otra concepción de la gestión, del gasto, del uso. Y por lo tanto, también desde el punto de vista asistencial, en un país casi con 5 millones de palabras, estamos al límite. Me dio hoy en la prensa que en la energía estamos avanzando 30%. La media española es el 21% de paro. Tenéis que saber, seguramente lo sabéis, que estamos 11 puntos por el sistema de la media. La media europea es el 10%, estamos aquí en el 21%. Estamos en una situación realmente extraordinariamente complicada. Por lo tanto, también límite en la capacidad resistencial paliativa. En su lugar, sostenibilidad es la capacidad resistencial. Límite también en la capacidad representativa. La política nos ofrece un formato democrático a 1450 días, que es el formato de una legislatura. Nos ofrece un contrato democrático entre los ciudadanos y los representantes a un plazo que es extraordinariamente largo. La gente ya no quiere ser decisiva una vez cada 1450 días. Quiere ser decisiva cada día. Quiere volver a tomar el control de su soberanía. Y buena parte de las limitaciones de la política hoy es en la limitación representativa. Y finalmente, también limitaciones interpretativas. La política debe interpretar el hecho social, debe representarlo, pero también debe interpretarlo, debe conocerlo, debe aprender y conocerlo a fondo para poder ejercer una capacidad regulatoria y directiva. Y, por lo tanto, también una limitación intermedordina. Veinte minutos publicaba hace menos de un mes un estudio sobre el nivel de formación y capacitación de nuestros representantes. Está muy condenado de lo exigible en términos de, si queréis, de media europea, ¿no? El conocimiento de idiomas, el conocimiento de lenguas, el nivel de formación, la experiencia profesional. O sea, tenemos unos... Son nuestros representantes, claro, son nuestros representantes ilegitimos. Pero el conjunto de la política está ofreciendo estas limitaciones. Segunda idea. Frente a estas limitaciones, durante mucho tiempo, lo hemos vivido con una cierta pasividad, decepción, desafecto. El CIS nos alertaba ya desde hace seis años, por tanto dos años y medio antes de la crisis económica, ya nos alertaba de que la política se veía en la política, los partidos, etc. Y, lamentablemente, se veía como un problema para los ciudadanos. Y que el grado de afecto, simpatía, valoración, era muy, 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 muy bajo. Bajísimo. Pero, pasando esa excepción de ese desinterés y ese desafecto, con la crisis ha llegado la indignación y la irritación. Esta política limitada, que hemos soportado porque nos venía cómodos, porque cada uno de nosotros estábamos en nuestras vidas, teníamos a nuestros representantes que los habíamos elegido democráticamente, pero ahora con la crisis nos parece que no han hecho suficiente su trabajo. Y su incapacidad para entender y regular y dirigir el mundo complejo nos ha llevado una parte a esta crisis. Esta irritación y esta indignación es un estado de ánimo. Veremos si este estado de ánimo se convierte en un estado de opinión, yo pienso que sí, pero transformar la opinión de que el ánimo en acción es otra cosa. Y habrá que ver si nuestra capacidad de convertir los ánimos en acción, en acción, en coordinación, en proposición, pues llega a decir que qué nivel de capacidad, sea como sea, lo que hemos visto estos meses desde el ICM, en España y en todo el mundo, es que del desafecto a la comunicación ha llegado una nueva ciudadanía, una ciudadanía exigente, que está reclamando cambios en la praxis política, cambios en la administración política y cambios en la capacidad política. Segunda y tal. Tercera. La tecnología. Lo que tenemos aquí en las manos, en la mesa, lo que tenéis aquí con vosotros, la tecnología cambia las reglas del juego. Cambia las reglas del juego porque si lo que estoy diciendo aquí no puedo permitirme o no puedo aceptar o no puedo pensar de que es un discurso global, ya no sé, pero hay una cámara aquí que está grabando, tú también estás grabando, estáis piteando, es decir, cambia la reglas del juego totalmente. Estamos en Sevilla, es una sala con 30 o 40 personas, estamos abiertos, las tecnologías cambian esta realidad y la capacidad que tiene el público, la ciudadanía, pasad por favor, mujeres, por unas cómodas. Aquí delante hay sitio. ¿Me caigo? Es el momento. Ahí estáis. La capacidad que tenemos como ciudadanos para fiscalizar, monitorizar, evaluar, validar. Lo que os decía, la cultura digital, las herramientas digitales, están cambiando las ecuaciones. Tenemos, tenéis una capacidad para fiscalizar, evaluar, compartir, validar. Para entendernos, hemos pasado del examen final de curso que hacía la política, el examen final de la legislatura, a la evaluación continua. ¿Os acordáis? Al menos yo me acuerdo cuando pasé del bachiller, del examen final de curso, a la evaluación continua, pues mis trampas, estudiar en el último momento, los apuntes compartidos, en fin, estudiar para aprobar, era la práctica. Hacer política para ganar elecciones tiene un paralelismo, pero ahora no. Ahora tienes que estudiar para saber, porque si no sabes, no es el que no aprendes, sino que no te pruebas. Que sin conocimiento, no hay aprobación. Aunque pueda ser un examen final. Hemos pasado el examen final a la evaluación permanente. La tecnología social, lo que tenéis en vuestras manos, la capacidad que tenéis para fiscalizar, evaluar, monitorizar, rompe los privilegios, las posiciones, digamos, preestablecidas, el espacio privilegiado para la política y para sus intermediarios. Como os decía, limitación de la política, reacción decepcionada, irritada al estado de ánimo de la gente, cambio de las reglas del juego a través de la tecnología, y llega el momento de saber si en este contexto la política es capaz de responder, la política democrática capaz de responder a este desafío cómo se necesita. No cómo conviene o debería, sino cómo se necesita. Porque si no, los riesgos, como veremos en el último punto, de que la política se permite definitivamente del tejido social, son muy grandes. Los cambios fundamentales, para mí, están en dos ámbitos. Primero, que seas mi representante no te permite hacer lo que quieras, ni como quieras, ni sin mí, y evidentemente contra mí. Eres mi representante, te he elegido democráticamente, me representas y esta es la competitividad que nos fortalece a todos. Pero ya no puedes hacerlo solo o sin mí, y mucho menos contra mí. Ser mi representante no te permite cualquier cosa. Alrededor de este gran principio, yo creo que hay un terreno para avanzar. Cuando eres elegido y eres representante, eso ya no es un tiempo que ganas, sino un tiempo que tienes que ganarte cada día. Y eso cambia las relaciones, el modelo, la estética, la ética de la relación con los electores, y por lo tanto, cambios muy importantes en la representación. Y segundo cambio, la política democrática, una vez asumido la legitimidad de la representación, pensaba, bueno, pues nada, ya iremos informando cuando toque a los ciudadanos. Ya les explicaremos lo que les conviene saber. Ya se lo diremos en el momento adecuado y en el formato adecuado. De alguna manera, no es imprescindible que lo contemos todo. Dicho de otra manera, el secreto, la prudencia, la distracción, incluso la apuntación tenía un cierto valor. Lo hacemos por tu bien. Para entendernos, la sublimación de con el pueblo tras el pueblo. Eso también se ha roto. Y lo ha roto, digamos, si queréis, de manera visual, y de manera simbólica, con un icono, lo que está sucediendo en un Wikileaks. Es decir, si no se podía hacer, perdón, si no se puede decir, no se puede saber, no se puede informar, no se puede conocer, quizás eso no debería hacer. Se ha roto ya el paralelismo, la lógica por la cual el secreto tiene valor moral en política. Eso ya no es posible. Como no es posible ser representantes en la campaña. Y esos dos grandes pilares, que es uno en la manera de la gestión, de la acción de la política, y el otro en la manera de vivir la representación, obligan a cambios muy importantes. Cambios urgentes. Porque necesitamos más política, más política que nunca, para los desafíos a los que estamos. Quinta idea, y con esto acabo y dejo paso. ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos? Primero, que la política reaccione, como la política formal, la democrática, reaccione con maquillaje. Con maquillaje digital, o maquillaje, digamos, político, pero maquillaje. Maquillaje haciendo algunos cambios. Pensando que lo importante es una renovación de personas, o algunos ayornamientos tecnológicos, en fin, algunas incorporando novedades. No, no, estamos hablando de una nueva concepción del hecho político y de la representación política. Segundo riesgo, que nos cansemos antes de tiempo. Y que la presión ciudadana para que los que queremos otra política y más política, nos lleve a un populismo sin política o antipolítico, o cínico, como los cambios no llegan al tiempo y con la urgencia y con la profundidad que queremos, pues nos cansamos. Y entonces estamos alérgicos a la política democrática y a las instituciones. Riesgo muy importante. No podemos caer en el populismo. Nuestra presión, que es una presión inteligente que fuerce cambios, pero que no los impida por recelo, por rechazo, por miedo, y que a la vez no nos genere una frustración que nos lleva al finismo. Esto no va de una semana. Esto no es empezar en lunes muy animados, en martes muy conectados, en miércoles súper vinculados, en jueves al ver que todo esto no va, pues una cierta decepción. El viernes frustrados, el sábado los cansados y el domingo cínicos. Esto no va de esto. Para hacer los cambios que le damos, le damos una presión constante. Constante, apretando siempre en el mismo lugar para acabar un clavo hay que dar siempre en el mismo centro. Lo importante no es el tamaño de Martínez, sino la percusión en el centro, focalizando bien los objetivos y haciendo una presión inteligente sobre la política democrática para forzar los cambios, para que los partidos y las instituciones salen de esos cambios. Y el tercer riesgo es que haya un rechazo a toda esa nueva energía que está apareciendo la sociedad. Un rechazo porque no consigue sus objetivos o porque le estamos pidiendo al 15 en un programa de gobierno cuando lo que está pidiendo al 15 es que el gobierno gobierne. Entonces, un rechazo de manera general de de nuevo en satisfacción respecto a lo que está sucediendo. Tenemos que romper esos tres peligros del populismo, del cansancio y del rechazo con una presión inteligente y con una acción coordinada de la ciudadanía para revitalizar el hecho político. Necesitamos otra política pero no podemos hacerlo sin esta política. Necesitamos más política pero no podemos hacerlo renunciando a la política que tenemos. la queremos más, la queremos mejor, queremos forzarla, queremos cambiarla, queremos que coja el volante. Pero no podemos hacerlo en un coche sin volante. Acabo. Dos cosas que me preocupan. Primero, el papel de los partidos políticos. El modelo organizativo de los partidos políticos es de un ecosistema que encaja muy mal con el ecosistema digital, con el ecosistema actual de nuestras sociedades. Hagamos dos columnitas. Fundamentalmente, tiene una cultura analógica y la sociedad es la sociedad digital. Se estructuran de manera vertical y la sociedad cada vez más se estructura de manera horizontal. están centralizados, nos movemos en redes, buscan la jerarquía y en la sociedad buscamos autoridad, autoridad moral, ética, política, técnica. Premian la fidelidad y en cambio la gente lo que quiere es creatividad, independencia. Se mueven con consignas y lo que estamos buscando es ideas simultáneas. O sea que, el cambio, el vértigo, es que el caparazón, la estructura, la herramienta que tenemos hasta ahora y es la formación de partidos políticos, pues, tiene un ADN muy, muy, muy diferente del ADN de la sociedad a la que quiere prestarse en la sociedad. Y eso solo me lleva a dos escenarios posibles. O los cambios son muy rápidos para integrarse en el nuevo ecosistema social y digital o si no, Darwin, habrán otros actores políticos, otros interpretadores políticos. No necesariamente mejor, pero habrá una nueva eclosión de representación política no mediatizada ni intermediada a través de los partidos. Y segunda cosa final, lo bueno de esta situación, a mi juicio, de este momento, es que hemos sentido que podíamos recuperar el protagonismo, volver a coger el volante de nuestras vidas y recuperar parte de la soberanía que habíamos delegado de manera cómoda y un poco farisea y un poco acomodada con nuestros representantes políticos. soberanía que ellos han utilizado no siempre es suficientemente bien. Claramente sí, pero no siempre es suficientemente bien. Estamos en un momento de recuperación de oye, el cambio que yo deseo que se haga lo empiezo yo y ya me encontraré más que en el camino. Los cambios que deseo los empiezo. Los empiezo en mi vida y en mis entornos ya no espero que me den órdenes ni consignas ni que me digan lo que hay que hacer. Lo voy a empezar y empezando no me encontraré con gente. Esto ya no viene de en qué casa estás, de qué partido eres, de qué organización eres, sino qué causa quieres, de las casas a las causas. En Internet, en la cultura digital no le preguntamos a la gente de dónde viene, sino a dónde va. Y esto es un término gestial. Si le preguntamos a la gente de dónde va, haremos nuevas alianzas transversales, nuevas mayorías sociales, reconstruiremos nuevo tejido social en base a objetivos políticos. Si le preguntamos a la gente de dónde viene, estaremos en la trinchera digital. Y esto es también un elemento de cultura que tenemos que ser capaces de la misma manera que los partidos tienen un ADN que encaja mal con el ecosistema digital, no podemos permitir que las viejas prácticas de prejuicio y de juicio analógico basadas en el posicionamiento de identidad ideológica nos impidan reencontrarnos en la red con nueva gente por causas, no por casas. Y este es otro reto. Entonces tenemos que encontrar también el punto de la vida. Este libro es un libro que me decían el otro día que es un libro nervioso porque tiene más de 200 referencias. No sé si es nervioso pero he intentado hacer progresiones de la calidad hasta el último segundo. Ya ves que hay muchísima editorial que me haya permitido hacer cambios. ¿Estamos ahora a qué día de octubre? 29. Pues creo que he hecho cambios hasta el día 5 de octubre. O sea que es un éxito que las hayan incorporado. Hay unas citas creo del 5 de octubre, nada espero que sean útiles. En la página web vamos a hacer un repositorio digital para ir manteniendo activos estas citas referencias y nada espero que os sean muy útiles. Esta es una librería, tenéis que comprar libros, esto es todo mal. Muy bien. Gracias.